Más de mil trabajadores gubernamentales del partido y del sector militar saludaron al general Noriega entonando cánticos y vítores anoche. Fue la primera aparición en público de Noriega desde las elecciones que según cree la mayoría fue ganada por la oposición. El general no dijo nada acerca de la crisis de Panamá o de sus planes futuros. Mientras tanto autoridades norteamericanas dijeron que el gobierno de Bush presionará a Noriega si éste ignora los pedidos de la diplomacia para retirarse.